No sé cómo estará esto, ahí estoy que he templado bien para que suene. No he tenido nunca guitarra, he estado trabajando siempre. De pequeño tenía un guitarrete de seis cuerdas, de esos requintos que suenan tan bien, ¿sabes? Me iba yo con los... yo de 12, 13 años, y eso es lo único que aprendí algo, lo antiguo. Yo cosa de... he tocado arrastrados para que basen las mujeres, y en la meta había 60 vecinos, en la que yo me criaba, luego metí avianos, y yo cuando han querido las muchachas, ¡Juanco, ya tenemos una guitarra! ¡Dejadme a mí, que estoy hinchado a trabajar! ¿Sabes? Ah, es que tenemos, ya hemos buscado una guitarra, ya había cuatro o cinco usáis que la habían llevado a sus hijos, la gente que tenía y los que no tenían, mucho, y no se enseñaban, no daban para lo tanto. Y yo, pues con mi guitarrete, ya luego me buscaban la guitarra y yo les tocaba allí las jotas, que es lo que les gustaba a aquellas muchachas, porque subieron de Alcalá, y del ayuntamiento con una orquestina, una vez, digo, madre, esta noche, esperaron, ahora cantaremos, habrá lugar. Y digo, digo, madre, digo, que yo no me he casado, yo he estado hasta siempre con mi madre, hasta que, y eso es, y dice, digo, vengo cansado, esta noche de primera, está ahí Cartola y el de Juan, del ayuntamiento de Alcalá, con la orquestina que toquen ellos, y yo, pues que eso no les gustaba a las zánganas, no les gustaba nada más que, de rajado como tu caballo, a sabudirse en las cumbres, ¿sabes? Y en total que me acosté, y en plena música que tenían allí en una casa muy grande, ancha, ¿sabes? Suben las muchachas que hacían 12 o 14 moticas, todas bañadas, y sube, y Juan José, a mi madre, dice, pues no sé, le he dejado ahí la mudada, que ha venido para que se munde y se lave, y no se ha de abraído, no está aquí, y no los engañe usted, se meten a la habitación y me arrollan la ropa para atrás, ¿sabes? Y entonces estuve, digo, madre mía, yo me da vergüenza, esta gente lo bien que saben tocar, y yo nada más que, ¿eh? Y se agarraron toda la gente a tocarme las palmas cuando entré, digo, dirán, pues vaya un hombre que, lo que le topa, lo que sabe, ¿no está? Vamos a verlo, Juanillo. El Juanillo era... Bueno. El Ricardo no la tiempa a su manera, ¿eh? Claro. Es la prima con el cuarto. Bueno, bueno, vamos con una malagueña. La malagueña se fue, la malagueña se fue, La Sevilla ven los toros, y en medio de aquellos mares, a cautivar los toros, que la malagueña se fue. Dime, niña bonita, dime primero, tu ventana tiene que su dinero, mi dinero tiene, pero se jubre, tú me dan la mano, mejor se jubre. Tu carita es una rosa, tu carita es una rosa, es la de mayo frío, deja que te beses cosa, a donde nadie ha podido, que tu carita es una rosa. Como viene en la gente de la cabeza, vengo de un campo y a la noche de ver, no me cuide yo, que pierdo el ganado, yo voy a verte y ya te has acortado. que tienes en ese pecho, que tienes en ese pecho, que tienes en ese pecho, y a largar la mano y toma, a largar la mano y toma, la llave de mi pechito, va por la tan andeseado, y a ti te helado y solito, que ya la hagan la mano y toma, ¡hela! Ese cuerpo santo que no caninino nunca ni. Lele, 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 eres rosa, primo rosa, y te acompaña un clave, cuando no es tiempo de rosa, todos venimos a ver, esa cara tan hermosa. Lele, 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 el canario y la mujer, no se pueden dejar solos, el canario por el gato, y la mujer por el novio, y el canario y la mujer. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, yo no la quisiera echar, porque nunca me ha gustado, con amigos quedar mal, y allá va la despedida. ¡Chao! Sí, sabes, como si fuera mazucca y eso, las muchachas, cuando ellas se cansaban de bailar suelto, porque aquello no tenía fin, había 18 muchachos, 18 muchachas en aquella época, dos eran hermanas mías, y en Alcaraz, un pueblo grande, no sacaban 18 muchachas, como aquella temporada que había, allí en la Mesta, que eran 60 vecinos, que de allí fue cuando yo me vine a Vianos, ya que estaba mi hermana allí, y eso, y ellas, nada, al baile, y que las cruces, no, 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 están las cruces vistías, y yo tenía dos caballerías, iba a por leña, las muchachas salían, y se me quitaban las caballerías, las ataban a una reja, allí, y yo tenía que entrar a la, a la cruz, a tocarles allí, y ya le decían a mi madre, Ángela, están las caballerías de su Juan José, están atadas en Tarsite, entonces bajaba mi madre, las deletaba, y las metía en la cuarta, y yo todo el día allí, dejaré uno, ¿eh? y recogía mucho, mucho de todo en mi casa, y mi padre, que era mayoral de una ganadería brava, ¿sabes? Él, con los flores que estaba, ganaba muchas perras, en aquella época, y el capital que teníamos, por ejemplo, eran billetes, y luego, para la guerra no lo valió nada. Ahora vamos a tocar unas jotas. Vamos con la jota. Vamos con la jota. Ahí va la ceguadilla, la de la jota, porque nos dice el fuego, que barra bota. Música Música Tare, 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 y esta la jota, madre, la jota del remeneo, y esta la jota que baila, tarda más en el paseo, tarda más en el paseo, Y acá la mamita madre Dice por el que soy loco Y más me voy a poner En dos mujeres son tiempos Tengo todo mi querer Tengo todo mi querer Dice por el que soy loco Y acá y en el... La, 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 la Como ya ves que ya te has acostado Ya la ventana no me quieres abrir Y esas son las penas que pasan por ti Y a tu puerta hemos llegado Y a tu puerta hemos llegado Cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que lo sentemos Saca cuatrocientos sillas Saca cuatrocientas sillas Y a tu puerta hemos llegado Y a tu puerta hemos llegado Y los cuatro te queremos, saca la mano y escoge, y los demás los iremos, y los demás los iremos, cuatro vemos en tu esquina. Llelelelelelele, cuando más salta una torre, me repica la campana, lástima de corazones, que se quede con la gana, que se quede con la gana, de lograr las ocasiones. Llelelelele, dime nena bonita, dime primero, ventana tiene por su videro, su videro tiene pero se escurre, dame tu pie con la mano, mejor se sube. Morenito de lama de buena gana, pasamos un rato y baile contigo en mi ventana, mi ventana nene, pero no puedo. Mis padres me regañan que para ti son un huevo, les tengo miedo, morenita de lama que falta te pusieron, porque las ratas nuevas los gatos viejos. Música 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 Ya me voy morena mía, ya me voy morena mía, ya me voy morena mía, que me da perica en verte, no te pongas más, ya está la hora de mi muerte, ya está la hora de mi muerte, quítate ese ruto nena. Música Ay, esta gente, señores, me considera, que la madre que toca yo es de manera. Música Música Más ancho era el que yo me enseñé a tocar la Jota. Tenía 6 cuerdas o... Eh, ya 6 cuerdas. Tenía 6 cuerdas. El mío 6. ¿La guitarra iba afinado como la guitarra o... Sí, sí, con la guitarra nada más que que tiene otro son... ... otro son, diferente, eh, justamente. Y se lo llevaban. Yo era un muchacho de 10 u 12 años y los mozicos, cuando iba de música por la calle de rondallas, me lo pedían. Entre las guitarras sonaba, resonaba el reglito. ¿Qué hacían? ¿Rondas también por la calle? Allí, de música. Y cuando sorteaban los quintos, antes de sortear 15 días antes, estaban por la calle, para arriba y para abajo. Y les cantaban a las mozas, a las novias. A cantar allí, por las calles. Y cantaban Jotas y todo. Pues en las Jotas era entonces lo que se usaba, no había otra cosa. Y cuando iban por las calles así para rondar a las novias, ¿esto es lo que se llamaban Jotas y Malagueñas? Jotas y Malagueñas. Pues muy bien. Somos los loquitos de este año, que venimos de Pamplona, venimos de comer rancho, del cuartel de Barcelona. Y así. Y uvasay, uvasay, en la parra del cura. Uvasay, uvasay, pero no es tan madura. Y cosas de esas. Y en una casa los llamaban, ya tenían ahí una sartén de chorizos, para que comieran. Ocho, diez quintos que iban, y otros acompañándolos, era entonces. Y ahora ya no. Ahora con un cencerro, con un cencerro tocan. Los quintos de Vianos. Cuando hay quintos, hace dos o tres años que estaba yo, pues con un cencerro. Y no han perdido ni nada. A ver. ¿Y eso que está contando era en Vianos o en la Mesta? ¿Eh? ¿Esas rondas que hacían ahí con los quintos? En todos estos sitios. Pero era en la Mesta. Las rondallas que yo hacía, era en la Mesta. Una calle larga que había, los sesenta vecinos. ¿Y para las cruces de mayo o cómo era la fiesta? Y para las cruces de mayo, pues estar en las cruces, tener baile de Jotas y Malagueñas. Cuando yo estaba, y luego echar, echar juegos. ¿Y que, que tocado? ¿Usted solo en las cestas? ¿O iba alguien más allá? Pues alguno había. Pero es que eran hombres casados y no querían ir, pues no... Ya, por no tener... Y yo como he sido soltero siempre... Ah, tenéis más libertad. Pues, pues, y ya está. Bueno, tocaremos una mala guilleja. La, 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 la... Los pájaros con sus primas, cantan a Dios sus canciones. Y yo canto a mi morena, que alegra los corazones, que en un pájaro con sus trinas. La, 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 la... Era un día de verano. Tarde de mayo lo vio. Cantando coplas de amores. Y penas yo las olvido, que era un día de verano. Yo no sé cómo yo vivo, yo no sé cómo yo vivo, con esta pena tan grande, si me encuentro un cabrino. Cuántos heredas iguales, que yo no sé cómo yo vivo. La malagueña se fue. La malagueña se fue. La malagueña se fue. Y a Sevilla de los toros. Y a Sevilla de los toros. Y en medio de aquellos mares. Y a Sevilla de los toros. Que la malagueña se fue. De tu madre la que dice, de tu madre la que dice, no le dejo dormir Dentro de sus cuartos viene, la que no me deja a mí, de tu madre la que dice Y echemos la despedida, y echemos la despedida, la que chan en albacete Quédate con ti y adiós, que hasta mañana a las siete, que quince por la despedida Son maraveñas, verdad, de Málaga, las que tocaban en Málaga antiguamente ¿Y eso cómo las ha aprendido usted? De otros que las sabían ¿De otros que iban al pueblo? No, al pueblo, en el mismo pueblo, allí en la meta había, había tres o cuatro que sabían, ¿sabes? Había tres o cuatro, un hombre viejo, había muchos pueblos en su casa Y yo chiquillo, chiquillo de tres o cuatro años así, y decía el músico de veinticinco años o treinta Tocando la malagueña o la jota, oye muchacho, eres el peor que los jueves, estás en medio siempre Y entonces me orillaba Y yo, y yo luego, con una vara, una vara cualquiera, una vara así, de sarga, de lo que fuera Cogía y ponía los ordeos, lo mismo que los ponía aquel Yo de chiquillo ponía así los ordeos, y me agarraba a darte O sea, que le ha gustado siempre desde bien pequeño Y cuando he tenido el guitarro, pues ya estaba yo entrenado Juanjo, ¿el guitarro dónde lo compró? En Alcaraz, en la feria ¿En la feria? ¿Se lo vendían allí los feriantes? Vendían allí, había cuarenta guitarras y cuarenta retintos Y guitarretes chicos para los chiquillos Y mandurrias, y laus, y todo eso Ni en el pueblo, ni en el pueblo de Cazorla ¿Qué provincia deja él? Paco ha matado a su novia Y él se ha matado también Con dos amonestaciones Todo estaba prevenido Con muy buenas relaciones Y ahora se han arrepentido Paco tenía capital Una fin que había vendido Para comprar el ajuar Que ya estaban convencidos Que se iban a casar Otro novio le ha salido Ofreciéndose su esposo Sus padres habían creído Que fueran más ventajosos Había una feria por las orillas del pueblo Y Paco con sus amigos Y Paco con sus amigos Se paseaba por el centro Y les dice a sus amigos Voy a ver a Carmencita Si cambia de pensamiento Paseaban por la feria Ay, Carmencita con su madre Cuando ha llegado Paco a ella Y le dice su madre De mi hija no te acuerdes Dijo la madre orgullosa Dijo la madre orgullosa De mi hija no te acuerdes Porque no ha de ser tu esposa Ay, Paco sin atender a palabras Tanto como me querías Tanto como me adorabas Tanto como yo valía Y ahora ya no valgo nada Júrame que no me quieres Paco no puedo jurar Si no te casas conmigo Con otra te casarás Un muchacho como tú Mujer no le ha de faltar Y yo no puedo quererte Que mi padre me ha jurado Que antes me dará la muerte Y ha sacado su reborde Y él le desplió un tiro Y después se mató él Ella en el senatorio A Paco Luca A Paco Luca llamaba Lo quería perdonar Que de la cárcel lo echarán La madre que tengáis hijos Dejales que hagan su gusto Porque de todo lo contrario Lo puede traer un dijusto ¿Se acuerda usted de quien llevaba el encerradero de Albacete en aquella época? Estaba Moraga Allí llevamos una corrida nosotros A la feria Porque había La corrida que le pidieron Y estaba yo con mi padre En aquella esposa Que siempre iba yo con él Cuando era chiquiángano Pero ya tenía yo 17 años Y le dije a mi padre Mire usted A ver si echan la merienda Que como lo llevaban al tanto Llevaban 14 o 15 cabestros Por la vereda Por la vereda ¿Sabes? Fuimos a dormir al Miró A la caña del Miró Antes de llegar a Albacete Y le dice Mire usted Ahora las ovejas están a Carrás Le dice al amo Vamos mi sobrino Que mi primo era el ayudor Mi padre el mayoral Dice Vamos mi sobrino y yo nada más Y hacemos uno para la mula de lato Hace falta uno Mándanos usted un pastor Que están todo el día acostados Las ovejas a Carrás y tal Dice Llévate a tu Juan José A mí Que yo también no estaba en el doctor Dice Llévate a tu Juan José Para llevar la mula Con las agüeras y el avión Pues bueno Así es que fui yo con ellos Mi primo iluminado Mi padre con su caballo Y su montura Y mi primo era joven también Pues una rata montaba con mi padre Y otra rata con el tirado Fuimos Los cogí una nube en los prados de Albacete Y fuimos Y Y Fuimos a comer A la venta A la venta Las horrineras ¿Sabes? Ahí al lado de las ventanas Y que había un ventorrillo Y allí lo pilleron Unos huevos Con pringues de chorizo Porque aceite no tenían Y eran ricachones Pero allí En Albacete Flojeaba la aceite Que lo llevaban De aquí en Andalucía Y se traía cebada Y cosas Y Y ya ves Llegamos Y allí en Albacete Pues estaba La corrida De De los Miuras La de Pablo Romero La de la viuda De Concha y Sierra Y la de Don Vicente Martínez Y la de los Flores Que era la que llevábamos nosotros Encerrados allí En la Plaza Nueva Allá Que hay muchos corrales Y Y Y Y Y Moraga Tenía dos sobrinas Dos zagaluchonas Guapas Y su mujer que todavía no era vieja Y dice Los empresarios La empresa De los toros La empresa de Albacete Dice Bueno Flores A mi padre Usted que es el mayor Estos son más jóvenes Eran zagaluchones Los que iban con las otras corridas Usted que es el mayor A ver En qué hotel Quieren ustedes ir a comer A un hotel Y dice A un hotel Dice Mejor que aquí En la Plaza Aquí mismo podemos comer Si todos están conformes Dice Eso lo dispongo yo Porque aquí en Moraga Lo que sea de llevar el hotel De todos nosotros 15 o 16 días Que va desde fiesta Que se lo lleve Moraga Que es el empresario de la plaza Que no gana jena que su jornalete Bueno Pues Lo que quieran Dice Si Estamos conformes Lo que usted diga Pues ahí estuvimos comiendo en la plaza Los hacían de comer Las dos muchachas Y la mujer de Moraga Que eran una cocinera de punta ¿Sabe si las muchachas? Que iban los novios Allí a por ellas Se las llevaban De una estrella Ya tenían veintitantos años Bueno Y por la mañana La primera mañana Dice mi padre A la mujer de Moraga Que era amiga de muchos años Que se conocían bien Dice Mi Juan José Es la primera vez Que están los todos Van unos días Allí conmigo Y tal Y tal Dice Así es que a mi Juan José El café con leche Y todas esas cosas dulces Que allá ya no le gustan Yo creo que no Dice la mujer de Moraga Ahí por qué come Por qué almuerza Dice su madre Como se va a dar vuelta Que tiene ahí unos tajones Y le prepara medio pan Y lleno de tajas Dice Y ese es el almuerzo De él Se va a trabajar a la vuelta Y es eso Y entonces Dice Sí, veinte Ahí os los dejaron A los cinco o seis Mayorales que había En las mesas Allí con el toajero Y yo me fui a la cocina Y en la cocina Me prepara un plato De tajas De panceta Medio pan De aquel casero Un puchero de vino Y medio melón Y ese era el almuerzo mío Porque yo no me gustaban Los dulces Ni la leche Ni los dulces Que le ponían ellos ¿Sabes? Así es que me tiré Allí 15 días Encantado de la vida Con su capotillo Le hago a la cintura Muchas ilusiones Y les decía Con la carretera Se ve un chavalillo Que deja en tiana Su novia y su hogar Un gran broche de rubí Y es virgencita sevillana Quiero poner en tu manto Si soy torero de fama Y con ansia Yo te pido Que feliz me haga por ver Pa' decirle a mi serrana Soy torero de cartel Y se acerque a un viejo aficionado Que la suerte te acompañe Pa' que seas buen torero Mata más que los toros Pero eres que hay traicionero Llega el día de la feria Que la corría se iba a celebrar Se escuebla todo Sevilla Por ver al niño torear Al entrar a aquella plaza Ella sale el ejemplar Los pocos pases que dio El público puso en pie El gran broche de rubí Que a la virgen le ofreció Y se acerca el aficionado Sabes que te lo decía Que no es grave ser torero Que matan más que los toros Los quereres traicioneros Cuando Rafael el Gallo Y su señora en aquella época Salían de un cine de Madrid De un teatro o cine Y se escaparon Se escapó un toro de la estación Los llevaban embarcados Se escapó un toro de la estación Y estaba allí en una placeta Y se quitó el abrigo El gallo grande El hermano de José Lito En Madrid En Madrid Se quitó el gabán Que llevaba Y se agarró a Torialo con el gabán Y le dice a su mujer Que ya había hecho varios estragos por allí En Albacete el toro No sabe Pero hacía un estrago en un establecimiento Y se iba Y se tropezó en una placeta No sé si fue en la Gran Vía O ande fue Ande se tropezó Con Rafael del Gallo Y su mujer Y se quita el gabán Y se agarró a Torialo Allí Y le dice a la mujer Ves ahora mismo a la casa Y traete la muleta Y el estoque Y la mujer fue a su casa Y cogió la muleta Y el estoque Y se lo llevó A su marido Que estaba entristiniendo el toro Un toro de su cuadro Como esos que salen A las plazas Que se escapó Y lo estuvo allí Y entonces con su muleta Y la espada Lo mató Rafael del Gallo Aquellos eran unos para otros Bueno, antes quería preguntarle una cosa ¿Usted se acuerda haber visto alguna vez Alguien tocar la pista O la aica por ahí Por el pueblo? No, eso es lo que sentí yo En Albacete Una vez que me quedé con ganas Estuvimos allí Mi padre Llevo una correa de toros Y... ¿No estaba de vaquero? Sí Mayoral de los toros Sí, sí Y sentí una cosa Tocar jotas y malagueñas Y... Y por... Y por bajeras ¿Sabes? Andaluzas Y... 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 A ver si el sonido es lo que va a oír ahora Que esto suena fuerte, ¿eh? El aviso, no se asuste No Un poquito más fino Un poquito más flojo Claro, porque estaría más lejos Y más fino Pues estaría lejos Que tocaba por allí Y nosotros Llegamos el de allá ¿Sabes? Una cosa parecía esa Y... Y entonces lo que tocaba Y tocaban Muchas piezas Con su boca Con eso Ah ¿Qué año ¿Qué año sería eso? ¿Qué año sería eso? Pues... En el año 21 En el año 21 Yo tenía... Yo tenía 18 años Y soy de la quinta del 27 Cuando estaba Gallito en todo su colmo El panaguillo de Cádiz El panaguillo de Cádiz Lo cantaba una serrana Y a la luna violando Y a las tres de la mañana Y el panaguillo de Cádiz Cantan abrimos de pieles Las mujeres de la vida Cantan abrimos de pieles Yo con mi chaqueta ropa El río de las mujeres De las mujeres de la vida Y apaga la luz Mariana Apaga la luz Mariana Que usan el sol por el suelo Voy a frenar mis serranas Y un traje de tezio pelo Que es blanco y de color Me he ganado Ya me voy morena mía Ya me voy morena mía Ya me voy porque amanece Las estrellas se han perdido Y la luna me parece Que ya me voy morena mía 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 Le voy quitando el rocío Que mala es una mujer Cuando tiene comprendido Que un hombre la quiere bien No es este que me dice de los rejajos y todo eso Que se había visto a mi madre Un rejajo colorado Que tenía sus enaguas Mordadas por abajo Con pico Y hecha de jaleo Y van las mujeres a seguir redontas Ahora va Pero entonces Abortando redontas El pelo con su corruco Con su corruco atrás Les hacían unas soguillas ¿Sabes? Se dejaban el pelo Y le hacían unas soguillas Y luego así atrás Así un corruco Las gitanas se lo ponían arriba ¿Sabes? Y la gente de nosotros Un corruco grande así Y el pelo cortado Lo llevaban las prostitutas Y fumar las prostitutas Y como vieran a tu hermanica O a la mía Con un cigarro Pues decían Esa ya es otra endivida Como la demás Y la cortas el pelo ¿A qué te has cortado el pelo Sin haberlo mandado yo? Con el pelo te quería Y ahora sin el pelo no Vaya Y todo eso Y ya se dejaban el pelo largo Pero el pelo cortado Mucho judeado Que el padre Y la madre O los hermanicos El hermanico mayor Y a su hermanica De veintitantos años Que se cortara el pelo Mucho judeado Ya le decía Que era una Una endivida ¿Sabes? Y luego ya son todos igual Música En tanto la blanca niña En tanto la blanca flor Sentadita en su butaca Fijada en su mirador Pasó por allí Don Carlos Hijo del gobernador Cocando su guitarrita Y de ella se enamoró Si quisiera blanca niña Si quisiera blanca flor Que yo contigo Que yo contigo Ni quiera Ni una noche Ni un caudón Pase, pase Caballero No tiene una Con su voz Mi marido No está aquí Que está en la ira De león En tanto en esta palabra Su maridito llegó Y al su salir La palabra La cara se le mudó Háblame tu blanca niña Y háblame tu blanca flor No es que tienes bajo en casa Aún de mí Tienes temor Yo no tengo bajo en casa Ni de mí Tienes temor Lo que siento Son las llaves Las llaves del mirador Si tú las tienes de oro De plata la tengo yo Es aquello que se corre Por detrás del mirador Será el ratón tras del gato O el ratón tras del ratón La ha cogido de la mano Y a su casa la llegó A mí que no es que a su hija Que la criota es mejor Se ha perdido la vergüenza La vergüenza y el dolor Se ha perdido la vergüenza Y en tu casa la perdió Y nosotros los chiquillos De 10 y 12 años Íbamos a escardar Que entonces escardaban los trigos Los trigos Y las cebadas Porque era con laos Con los que se segaba Y le quitaban los jinetes Para que no se pincharan Para que pudieran andar más Los segadores que buscaba el amo Para pagar menos jornales ¿Sabes? Y los poníamos los chiquillos así Las mujeres allí comiendo En una sombra así 4, 5, 6, 8 Y los chiquillos 2 o 3 que íbamos Y ganábamos el jornal de las mujeres Y los poníamos ¡Chiquillos! Ya estás ahí Para ver si me ves algo ¿Sabes? Las mujeres Yo no Y era nada más que A ver si le vías la Le vías la Esto El tubillo A ver si le vías el tubillo ¿Sabes? Que lo demás no Las hallas No Es como esas que Ahora va Esas hallas que se ponen ahora largas Eso está como un palote De hecho Las mujeres se ponían El refajo La primero Su camisa Después de la camisa El viso Después de la camisa El viso Las enaguas Y después de las enaguas El refajo Y aquel recio Y Y pues La salla O bata No sabéis Estima de todo eso En las fiestas Se vestían así ¿Sabes? Entonces una bata Como ahora Y el viso Nada más Eso no se usaba Tenían que ir Y las que eran bailarinas Que había varias Que la dejen solas Había hombres muy bailarines Muy bailarines Y las mujeres también Y Y bailaban Y hacían El refajo El refajo El viso Las enaguas ¿Sabes? Hacían un vuelo Como sabes ahora Cuando dan la vuelta ¿Eh? Pues lo mismo Lo hacían entonces Pero iban Los picos De las enaguas ¿Eh? Y el refajo Y la salla Y el viso Y todo ¿Sabes? Todo eso Porque Cuando la langosta Tenía yo Nueve o diez años O once Iba todo el mundo A matar la costa Y en la meta De sesenta vecinos Que habíamos Porque había Había Cinco o seis casas De labor A dos pares de mulas Había mucho terreno Jornaleros Casi no había nadie Pero nosotros Pues eso Íbamos a matar la costa El de Alcaraz Que era el ayuntamiento De Alcaraz Con el que Nos tenía que socorrer A nosotros Como era una calle De Alcaraz ¿No sabéis? La meta era una calle De Alcaraz Y subían Con latas de gasolina Y hombres de Alcaraz Que mandaba El ayuntamiento Pero nosotros Teníamos que ir Con 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 cosas A A juntar A la costa ¿Sabes? Iban Algunas Estaban en cuesta Iban dos o tres Muchachas Hay de unos 26 o 28 años Mocicas Bueno Iba un soltero De la edad de ellas Yo tenía 10 o 11 años Y más chiquillos Pero yo me fijaba ya En Así en la cuesta Llevaban el refajo En las enabras Picos Unos picos Hechos así De verdad Unos picos De abujaranchos ¿Sabes? Picos Y Y los zagaluchos Que iban dos o tres solterones Que luego se casaron ya De 30 y en un año Entonces me decían Luego Por la calle Juan José Los picos Eso era una cosa grande De ver los picos Juan José Los picos ¿Sabes? Eso de ver De verle los picos De las enaguas A una mujer Los llevábamos Bien escondidos Luego a lo mejor A solas Pero Eso Mi abuelo Con el cazón Por aquí Y una rista De botones De esos blancos Chiquiticos Así Y unas medias Unas medias Que tenían Blancas Que le llegaban aquí Y abajo No Abajo tenían Un cordón así Para sujetarlas Y además Tenían sus calcetines ¿Sabes? Pero las medias eran Porque llevaban los calzones Y las medias blancas ¿Sabes? Mi abuelo Mi abuelo Damaso Y el pañuelo A la cabeza Pañuelo Hacia al lado Sí Y luego ya Le compraron una gorra A mi abuelo Y un sombrero Pero antes Un pañuelo Yo no quiero gorra Le decía Yo un pañuelo Tiene a su pañuelo Así al lado Así De fantasía ¿Sabes? Se echaban así Se lo ataban el pañuelo Le hago así A la cabeza Y así El atado así Al lado Al lado Como fantasía ¿Sabes? Y las chaquetas cortas Como las de los toreros Las chaquetas así Con Una cinta Una cinta así Por Por las orillas Y así en las mangas En las bocas mangas Una cinta Negra Como era la chaqueta negra Pero Resonaban más Y Para la feria Ahí había Quince o veinte abarqueros Iban Los pastores A comprarse Su tórdiga De abarcas Una tórdiga grande Y tachuelas Y calceras Y capellar Para las abarcas Y todo eso Y luego ya De eso hay poco Que las se ven Algunas Pero El río Y el agua Va por el río Y el río Por la ribera Y el agua Va por el moreno Y yo Por la molinera Y yo Por la molinera Y el agua Va por el río Y en lo alto De la tierra Y anoche Deje el ganado En lo alto De una sierra Y el agua Me bajé Para el morino Ya verá La molinera Ya verá La molinera Y anoche Deje el ganado Molinera 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 En el escolor Y ya está Desde el día De la quinta Al mar Has cesado De llorar No has cesado De llorar Ni tampoco De sufrir Molinera Molinera De pena De pena Vas a morir De pena Y de sentimiento Dicen que no muere Nadie Pero yo voy a morir Porque mi pena Es muy grande Porque mi pena Es muy grande Porque mi pena Es muy grande Con mi caballo Puntero Con mi caballo Puntero Que corto Se hace El camino Siempre Llego Yo el primero Y a la puerta Del molino Que siempre Llego El primero Y a la puerta Del molino No corra Tanto caballo Que yo no puedo Correr Que la puerta Llegará Para nunca Más Volver No corra Tanto caballo Me se pedió La corbata Y ayer tarde Fía el molino De ese peño La corbata La lleva La molinera Con campanillo De plata Con campanillo De plata Ayer tarde Fía el molino Dime Niña bonita ¿Dónde vas a atender? ¿Dónde vas a atender? ¿Dónde vas a atender? Voy a la fuente nueva Debajo del peral Debajo del peral Debajo del laurel Dime Niña bonita ¿Dónde vas a atender? Ay, esta es la calle mejor Esta es la calle mejor Chiquitín Y aunque no tenga Balcones Pero tiene una muestra Que alegra los corazones Que alegra los corazones Y esta es la calle mejor Chiquitín, chiquitín se quería casar y por eso vivía allí en la orilla del mar y gastaba cartera, pantalón y fusil, por eso le llamamos chiquitín, chiquitín y un año con doce meses, si me estuviera cantando un año con doce meses, no me sentía insentear el mismo cantar dos veces, el mismo cantar dos veces, si me estuviera cantando un año con doce meses, si me estuviera cantando yo no puedo despedirme de ti, es despedirme del cielo, es despedirme del cielo, adiós con el corazón y eres el oro molido, y eres el oro molido, la rosa de la tropa la pimienta y la canela, quieres que te diga más quieres que te diga más, rosa de la primavera con esta y otra y otra se acaba el baile, yo veo que se acaba el baile, pon la puerta señores, se va a la calle el rey moro tenía un hijo que pepito le llamaban, y un día en el automóvil se enamoró de su hermana y el toque no podía ser, cayó marido en la cama, un padre que sube a verlo, hijo mío, ¿qué te pasa? padre no me pasa nada, me han dado tres calenturas, que me han traspasado el alma ¿quieres que te mande una vez de esos que vuelan por casar? padre matamente que me lo suba mi hermana y al pasar como el tiempo, su padre la miraba, padre que me miro cree, hija no te miro nada y hasta las daditas cosas, como la recién casada se ha cumplido nueve meses, dijo con una grana, y por nombre le pusieron, hijo de espano y espana y hasta la jota madre y hasta la jota madre y hasta la jota madre y hasta la jota que bailar tarda más en el paseo Tarda más en el paseo tarda más en el paseo y hasta la jota madre y arriba y abajo mi novia le visto el repajo y abajo y arriba mi novia le visto la liga Tienes ojos de que sí, tienes ojos de que sí Caridades no negarlo, por favor te despedir No lo eches a lo malo, no lo eches a lo malo Que si me quieres a mí Cuando paso por mi puerta, paso por la vista baja Porque no diga tu madre, por ahí va la buena laja Por ahí va la buena laja Cuando paso por tu puerta, dime nena bonita Y primero, tu ventana tiene buen servidero Servidero tiene prensa Se escurre, me da la mano, mejor se sube Y el agua va por el ca, el agua va por el ca Y yo por la carretera, el agua va por el ca Y yo por la molinera, y yo por la molinera Y el agua va por el ca Mi mujer y mi caballo Mi mujer y mi caballo Se murieron un tiempo Y mi mujer yo me perdone Mi caballo es el que siento Mi caballo es el que siento Que me corto dos millones Y ahí la tiene currillo Tala, matala No tiene navaja la mía, tómala Mía, tómala Mía, tómala Ya tiene currillo, matala, matala Mía, tómala Mía, tómala Gracias.